...clásico, Painted Black... ¿Ves? Si vos me decís, yo odio a los Rolling Stones, si ahí hay algo, se me pone el corazón con agujerito. Entonces, si yo estoy a punto de enamorarme, o empatizar con vos, negro... Claro, porque todavía no te enamoraste. No, porque uno va en la primera cita, ¿no? Cuando querés saber a quién elegir. Aquí tenemos, por ejemplo, un Tinderómano, como Sebastián Merani. Vamos, fatal. Que puede... Un Tinderómano, un fanático, pero de verdad, de Tinder. Y también podría dar testimonio. La noticia que le comentábamos a La Negra, como para ampliarla y para dejarla con más precisión, es Hater, la aplicación que uno a parejas que odian las mismas cosas. Y ahí explica que en el mes del amor y la amistad, la empresa Hater Inc., esto no es Adonore, es porque hay un señor detrás de todo esto, una señora, lanzó este miércoles su aplicación de cita Hater, la cual busca parejas a los usuarios en base a las cosas que odian. Al inicio del registro, la aplicación ofrece una lista de 2.000 categorías y temas que van desde comida, películas, música, celebridades, pasatiempos y vestuarios que las personas deberán catalogar como lo que más o menos odian. Cómo escaparle a la mentira, ¿no? Porque uno generalmente cuando llena esas cosas, sabe que está mintiendo. Me gusta todo. Claro. Odio todo. Mirá hacia la chica... Tenés que elegir ahí. Bueno, por eso. Tenés que jugar, o Macri o Cristina. Claro. Pero antes, vos te la jugás y elegís antes de saber qué hay del otro lado. Entonces, no es que te estás perdiendo algo, decís, uy, mirá qué buena que está. Yo voy a poner que me gusta el cine iraní, por las dudas. No, acá es primero a ciegas. Tenés que, con el corazón en la mano... A vos si le gusta el cine iraní, Pero hay que hacer una estadística. Le gusta a Wall-E también. Cine iraní y fea, la chica que le gusta el cine iraní y fea. Claro, por eso, hay que ver eso, hay que hacer estadística. Por ejemplo, las peronistas están mejor en la cama que las macristas. Claro. Hay que elegir... La chica con flequillo. No importa lo que nos busque. Me gusta mucho el flequillo. Entonces, del otro lado tenés bala y muchas chicas... Qué carreras, sociología, abogacía, qué odiamos. Hay que especular con eso, hay que especular con eso. Entonces, la aplicación te relaciona las aversiones, los odios de los usuarios y muestra un catálogo con la distancia y edad de otros haters para que la persona interesada elija quién le gusta. Funciona como Tinder, dice la aplicación, porque deslizás la imagen a la izquierda o a la derecha para dar like o dislike a los haters propuestos. El objetivo de la nueva aplicación es buscar citas más honestas por medio de la red social. No mentir para ponerla, ¿no? Esto lo agrego yo. Según dijo Brenda Alper, CEO de la empresa, lo que odiamos es una parte importante de lo que somos, pero a menudo es barrido bajo la alfombra en nuestra persona pública. Queremos que la gente se exprese con más honestidad. Además, es fácil iniciar una conversación con alguien si usted sabe qué cosas odia la otra persona. A veces pasan los matrimonios que se odian entre ellos y eso los une también. Ella odia a su marido y su marido la odia a ella. Porque ellos están juntos. Para decírselo en la cara todo el tiempo. Ahora, es verdad... Va sin foto, eso me parece, ¿no? Hasta esa instancia... Sí, porque entonces... A mí no me importa nada. Si la foto es fea. ¿Te gusta la palta? Yo también, o no. Odia a los negros y a los peronistas. ¿Qué me importa? Está buenísimo. La empresa expone que no aceptará... Ahí está. Acá saltó de la paja. La aguchoneada. A ver. No aceptará odio de los usuarios en cuanto a temas de racismo o religiones, por lo que Hatering moderará los tópicos tratados en la aplicación. Muy bien. Hater absolutamente no va a tolerar odio o fanatismo, como en particular la animosidad hacia razas, religiones o tipos de constitución física. Esto que decíamos odio a los enanitos. Odio a los musulmanes hasta se suquiló. No, exponen en sus términos de servicio. Nuestro equipo cuidadosamente modera los temas y tenemos una estricta política de bloquear inmediatamente a cualquier negro que se pase de la raya. No, a cualquiera que abuse de nuestros servicios. Hasta el momento Hater está disponible de manera gratuita en el sistema iOS. No te lo bajes ahora, Merani. Pero puedes esperar un rato. Por favor. Puedes esperar un rato. Aún está en proceso de prueba y aceptación de parte de los usuarios de ser bien recibida la aplicación se expandirá en el sistema operativo Android también. Pero el valiente testimonio de Sebastián Merani es lo que estamos buscando porque debe ser muy complicado se evita querido hoy por hoy luego de que te elijan y elegir en Tinder por ejemplo en la primera conversación ya sea vía chat telefónica o en persona no sabés qué decir. ¿Cómo? Si yo digo por ejemplo odio a los gatos soy fanático de los perros odio a los gatos del otro lado me puede venir un hashtag gatazo porque es muy jugado odiar algo así ¿no? Siempre tenés que estar en la mitad no podés odiar ni no lo odiar pero no podés odiar nada porque decíamos con Diego Faraire o uno pregunta ¿qué opinás del tetazo? ¿y qué querés que opine? porque hay que ir a lo neutro y yo que le dirá ¿y cómo sigo una charla? claro sí claro sí es entendible tu posición tu posición es entendible no dijo nada ojo que podés también te podés encontrar con alguien que ya odie que le preguntes como vea ¿qué opinás del tetazo? ¿qué querés que opine? si hay una sola cosa por opinar ¿vos creés que es un tema analizable? voy poniendo mayúsculas no, la verdad que tenés razón tenés razón bueno, es muy difícil o lo que creo que está insinuando Seba que es como jugártela en temas muy poco muy tipo odio las aguas saborizadas salvo que la chica o el chico sea hijo del CEO de una de estas nuevas afinamente gasificada lo que sea ahí podemos charlar o vas con tapón de punta directo antes de pedir esto ¿qué vas a pedir vos? oye boluda come carne vos no comieras verduras vos no comieras verduras vos no comieras veganas vos no comieras veganas directa si te ves ahí los veganos son unos porros pero mira que toman agua también pero entiendo que es difícil hoy por hoy poder tener una charla con cierto tipo mirá mirá como nos hacen que sí con las cabecitas casi todo el plantel de la emisora es muy difícil no herir susceptibilidades no digo tu nombre ya te bajaste Tinder vos no me parece un poco pronto todo me parece un poco pronto que no da la cara da la voz pero no da la cara y es radio un poco pronto o sea que está camino por ahora me compro la pronto pero el viernes que viene ya me bajo Tinder bien tengamos la fiesta en paz eso es lo importante verduras negros después va a llamar la negra no diga las verduras no a mi me gustan la cebolla no me gusta por ejemplo cuando estamos así no a mi la cebolla la negra o malos muñequitos a malos muñequitos de juguetes ¿te acordaste? a malos muñequitos si los muñequitos de juguetes tengo uno de calculín tengo el hombre de la barra puede sacar la edad además la barra de hielo es tu primera cita este es tu boludo este vivió el Rodrigo una chica que dice odio a los muñequitos cagaste claro odio a los boludos que coccionan muñecos claro otra buena es mencionar cosas que la otra persona por una cuestión de edad ya no puede odiar o querer a calculín ponele porque no sabe de lo que le estás hablando esa puede ser una buena a mi poneme verduras y frutas odio esto es difícil no gusto demasiado de los gatos amo a los perros odio a los gatos esto es jodido odio a los gatos no sé si odio no se puede decir odio al aire no se puede decir nunca más odio nada quiero mucho a los perros me gustan más si me gustan más y después bueno no podría estar con alguien que odia a los Ronnie Stones es imposible si vos odias a Ron Wood odias me odias no los odio pero bueno cine iraní no del señor cortando un árbol con un serrucho david vince david vince no bueno por eso tenemos cosas en común por ahí funciona esto tenemos muchas cosas en común negro más de lo que vos crees así más odios en común tenemos creo que lindo cuando como decía la negra uno no lo une el amor sino el espanto será por eso que en este programa nos queremos tanto desde hace tantos años nos gusta todos tus muertos nos encanta nos encanta todos tus muertos